¡Pi-pa-mop! 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 Estoy preocupado, Igor. Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque llevas ocho puntos de ventaja en las encuestas. No te preocupes. Ya se recortará. Nadie sería tan loco de darte mayoría absoluta. No es eso, Igor. Es por los atentados. ¡Ah, eso! No te burles que es muy serio. Tururu pajarito. ¿Por qué dices tururu pajarito? Para quitarle hierro. Tururu pajarito. De acuerdo. Dirígete a los españoles y diles, Tururú pajarito, tururú pajarito. Para saber cómo va todo, espere un momentito. ¡Eres un genio! Vótame nulo, por eso canto yo estas canciones. Vótame nulo, para tocarles los botones. Vótame nulo, porque mis socios me ponen cuernones. Que se preparen, que a lo que viene es para votar. ¡Nulo! Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. ¡Nulo! Lo que me gusta es que tú lo querrás votar. ¡Nulo! Y que en el weekend tú te quedas como yo. ¡Nulo! Lo siento, no pago de cantar, porque a mí me gusta el voto. Vótame nulo, ir a votar por nulo. ¡Cómo me encanta el voto nulo, ir a votar por nulo! Americanos, hoy aprenderemos lo que es el fuera de juego. Para ello, utilizaremos esto. ¡No! ¡No! En el fútbol no se utiliza raqueta. Si yo quiero, sí. Soy el amo del mundo. Puedo jugar con esquíes o hacer que todos vayan con esquíes, menos yo. ¡No! ¡No! Este es un juego absurdo. Señor Moratinos, tiene una misión. Conseguir que Evo Morales se arrepienta a base de diálogo. Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos. ¡Ajá! Uno, dos, tres. Tres, sí. Váyalo, tengo la punta de la lengua. La guerra de los árboles ha tenido sobrecogido al todo Madrid. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a podar un plátano! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Que está podrido y casi enano. ¡Sí voy! ¡Ahí! ¡Sí voy! Verás con qué te doy. ¡Esperanza! ¡Albertito! ¡Que soy el alcalde! ¡Que me encadeno al árbol! Baronesa caca caprichosa, presidenta de Madrid, déjame a mí hacer mis obras y ataros al pirulín. Alberto te puede el orgullo, si platanos quieres cortar, mejor te cortas tú el tuyo y así lo podrás plantar. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues paralizo las obras. ¡Vaya alcalde fanfarrón! ¡Tanta marquesa sobra! ¡Alberto Ruiz faraón! ¡Ja, ja, 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 ja! No entiendo por qué peleamos. Yo te lo explico muy bien. ¡No me expliques con las manos! ¡Ay, que se enfada Rajoy! ¡Tal vez la guerra más castiza! ¡Ay, baronesas, cheliz! ¡Dos árboles que se atizan! ¡Los barandas de Madrid! ¡Madrid! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cremant núvols pasa el sol! ¡Inspector, a lo mejor! ¡Oye esto! ¡Sí! ¡Hemos descubierto el enigma! Señora C.B., señor Zopena, buenas noches. ¡Daman entietat al fondo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Señores, bajen el volumen! ¡Disculpe, estábamos trabajando! ¡Escuchando el disco de Serrat, para que luego digan! ¡Ja! ¡Ja! ¡Nos quieren hacer creer que es un disco de Serrat, pero en realidad es el código Pepinchi! ¿Lo qué? ¡Un mensaje cifrado! ¿Un mensaje de quién? ¡De ellos! ¿Ellos? ¡Lo controlan todo! ¡El sumario del 11M! ¡Evo Morales! ¡La desintegración de España! ¡Todo está conectado! ¡Suerte que están ustedes para desenmascararlo! ¡Aquí está la clave del código! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Ya veo que no quiere saberlo! ¡Está la ETA! ¡Que se ponga! ¡Oye, quería verificar una pregunta! ¿Estáis de broma o qué? ¿Os parece bonito eso de que os gusta extorsionar? ¡Que no te oigo! ¡Que te quites la capucha para hablar! ¡Que parece que estás en la bañera! ¡Ah, que estás en la bañera! ¿Cómo vives, ladrón? ¡Ah, que prefieres asesino! ¡Que ladrón es rebajarte de categoría! ¡Ya, ya! ¡Anda aquí! ¡Opa! ¡Yo vi hace una paz! ¡Pa' toda España! ¡Y pa' todo el planeta! ¡Opa! ¡Yo vi hace una paz! ¡Pa' el Bin Laden! ¡Y pa' los de la ETA! ¡Opa! ¡Yo vi hace una paz! ¡Pa' el tercer mundo! ¡Y pa' el Oriente Medio! ¡Opa! ¡Yo vi hace una paz! ¡Pa' los conflictos! ¡Y pa' la guerrilla! ¡Yo ya sé que hay muy mala sombra! ¡Yo ya sé que parezco ingenuo! ¡Yo ya sé que esto es muy difícil! ¡Yo sé todo lo que haga falta! ¡Pero que sepas que, opa! ¡Yo vi hace una paz! ¡Pa' que iba a España! ¡Y pa' todo el planeta! ¡Opa! ¡Yo vi hace una paz! ¡Con tu permiso! ¡Yo hago un procesillo! Tengo la alianza de civilizaciones Tengo alcofianas y tengo dos cojones Tengo la manera y también las convenciones Besopaito La violencia acabó Si no hay cóctel ¡Moloto! ¡Besopá! El estatut se ha aprobado ¡España se hunde! ¡Venga Torres, chaval! Pero, ¿cómo puedes ver el fútbol? A una selección de un país roto Además, morboso Pero no decimos que el estatut ha fracasado Coño, angelito ¿Y qué? También fracasamos nosotros Y aquí estamos Después del referéndum El presidente está ¡Apuñalado! ¡Santo Mocheles! ¿Qué? ¿Qué pasa qué? ¡Que tiene un puñal clavado! No se preocupe Estoy acostumbrado Ya he desarrollado inmunidad A las puñaladas y... ¡Ah! Es de alguno de mis compañeros ¿Compañeros? Sí, hombre No ve la tarjeta de felicitación ¡Qué detalle! Le importa esperar Mientras me quito el puñal Estoy inmunizado Pero rasca mucho Ah, por supuesto, por supuesto Oye, Nostradamus No sacó una edición en Braili Y en 2006 El rey de España Vencerá a Belzebú Y volverá con el santo grial Pero Puyol tropezará Venga ya ¿Eh? Para que se cumpla la profecía Raúl Debe ser titular Enséñame eso ¿Eh? No, no, no Tú estás muy crecidito, ¿eh? Me llevo el libro Eh, no vale escribir encima Paz, chicos ¿Chicos? ¿Chicos? ¡Chicos! Lo predije ¡Me cago en Nostradamus! Hablamos ahora con la mano derecha De Rapper Marduk Homer María Aznar Buenas noches Estoy viendo el partido Que no se habla del partido, hombre Puedo hacer lo que quiera Porque soy la mano derecha De Rapper Ay, cinco dedos Acabaré contigo Quinto dedo Abominación No, es normal Es normal ¿Sí? ¡Yuhuu! ¡Miauu! Perdón Queríamos su valoración Sobre el diálogo con Eta Es una sumisión Y una rendición Del tontito niñita Rosita Zeta Pito Yo nunca, nunca, nunca lo haría Y cuando digo nunca Quiero decir una vez ¿O sea que sí, diálogo? Oh Eh, fue un diálogo corto Dijimos, te rindes Y ellos, no Y se acabó ¿Y eso le estuvo dos días? Soy un poco lento Pero usted no estuvo Mosquís, es verdad Si hubiese estado Se habrían rendido Porque soy muy dialogante ¿Y por qué no fue? Jeje Porque cuando yo mandaba Mandar ¿Señor Homer? Sí, eh ¿De qué estábamos hablando? Déjelo Etcétera, señor Homer Representamos una plataforma De intelectuales Que protestan por la sobredosis De fútbol Y expresamos nuestro descontento Con esta cancioncilla Dale, amiguete Rechazo el fútbol La lectura Los domingos Es la mejor De mi afición Rechazo el fútbol Con James Joyce Y si Cervantes se desatran las pasiones Rechazo el fútbol Yo lo entiendo Es fuera juego Y no si es Todos los colores Rechazo el fútbol Rechazo el fútbol ¿Qué pasa?